¿Te has preguntado alguna vez qué hay directamente bajo tus pies, en las profundidades de la tierra? Generalmente suponemos que hay varias capas de roca bajo los suelos y sótanos de nuestras casas. Estas se extienden a kilómetros de profundidad en la tierra hasta que ésta se calienta cada vez más y el material solo se encuentra en forma líquida. En algunas creencias religiosas las profundidades de la tierra contienen mucho más que roca y quizá algunos cursos de agua subterráneos sino el inframundo o incluso el infierno. Ciertamente, los científicos soviéticos no pretendían perforar el infierno cuando se propusieron desenterrar los secretos más profundos de la tierra en la década de 1970. Sin embargo, se llevaron una sorpresa que les enseñó el miedo. Hoy echamos un vistazo a lo que aterrorizó a los trabajadores del norte de Rusia y que más encontraron los científicos en la perforación más profunda de la tierra. Pero antes de empezar, tenemos una petición propia. Si quieres ver más videos como este en el futuro, puedes apoyar activamente nuestro trabajo ahora mismo. Es fácil suscribiéndote al canal, activando la campana de notificación y dándonos un pulgar hacia arriba si te ha gustado el video. La perforación más profunda de la tierra En la década de 1970, la búsqueda de los tesoros de la tierra estaba en pleno apogeo. Cuando los científicos de la entonces Unión Soviética decidieron perforar la tierra, tenían varias intenciones. Los científicos estaban interesados en obtener nuevos conocimientos sobre la estructura del manto terrestre. También querían obtener nuevos conocimientos sobre la aparición de tesoros terrestres. Además, nadie se había atrevido nunca a perforar la tierra tan profundamente como lo habían hecho los científicos soviéticos. Para ello, se construyó una perforadora especial en la península de Kola, al norte de Rusia. El taladro era muy similar a los utilizados para perforar yacimientos de petróleo en todo el mundo. Sin embargo, el taladro ruso de Kola tenía que estar especialmente equipado, porque los taladros petrolíferos nunca penetran tan profundamente en la tierra como pretendían los científicos de este proyecto único. Los ingenieros y técnicos diseñaron cabezas de perforación extremadamente resistentes y tachonadas de diamantes. Al final, la dureza del manto terrestre no fue la perdición de los perforadores. Si no su inesperado calor. Pero hablaremos de ello más adelante. Primero, veamos los detalles de los descubrimientos en las capas superiores de la tierra. La búsqueda de recursos minerales en Rusia. Rusia es más rica en recursos minerales que casi cualquier otro país de la tierra. Petróleo, gas natural, diamantes, oro y tierras raras. Todo puede encontrarse en grandes cantidades en este gigantesco país. Sin embargo, en la década de 1970 ya estaba claro que los recursos minerales se agotarían algún día. A menos que se encontraran nuevos yacimientos a mayor profundidad en la tierra. Así que la perforadora de Kola también debía descubrir esos nuevos yacimientos. Poco a poco, los taladros se abrieron paso a través de la tierra y gracias a la tecnología de medición más moderna de la época. Los investigadores pudieron analizar detalladamente las capas de roca. No se limitaron a perforar un solo agujero. La perforación de Kola constaba originalmente de varios agujeros. En su firme camino hacia las profundidades, los investigadores encontraron útiles yacimientos de cobre y níquel, así como algo de oro. Los perforadores tomaron unas 45.000 muestras de rocas, cuyo análisis perfeccionó la imagen científica del manto terrestre. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la ausencia de la transición de granito basalto en el manto. Esta transición de rocas, conocida entre los geólogos como la discontinuidad de Conrad, se creía entonces que se encontraba en la capa situada entre 3 y 6 kilómetros por debajo de la superficie. Los investigadores habían llegado a esta conclusión basándose en mediciones de reflexión sísmica. Estos resultados eran supuestamente válidos para todo el mundo y todos los continentes. El pozo Kola reveló finalmente que estas mediciones eran erróneas. En ciertas capas de roca, los investigadores también encontraron pruebas de microorganismos que databan el inicio de la aparición de la primera vida en la Tierra en 1.500 millones de años. También fueron sorprendentes los hallazgos de capas de roca que correspondían a la supuesta estructura de la Luna. Nadie ha perforado nunca la Luna. Estas suposiciones también se basan en cálculos. Si en algún momento resulta que las capas rocosas más profundas de la Luna y la Tierra son similares, esto podría tener dos significados. La Luna fue en realidad una vez expulsada de la Tierra por una colisión con otro gran cuerpo celeste, o la Luna fue un pequeño planeta similar a la Tierra en sus inicios y solo más tarde se convirtió en compañera de la Tierra. Una sorpresa no tan grande, pero importante, fueron los grandes descubrimientos de metano, veas de efecto invernadero, en las capas profundas de la Tierra. Hoy en día los investigadores saben que hay grandes cantidades de metano latentes en el fondo de los océanos, así como en el permafrost del extremo norte, que podrían liberarse algún día. Para evitar que el metano caliente innecesariamente la atmósfera terrestre, el mundo está considerando actualmente tecnologías basadas en el metano en lugar de en el gas natural. El empujón al infierno En 1982, el gobierno soviético había batido casi todos los récords de perforación establecidos en otros lugares del mundo hasta entonces, y en 1987 se anunció el récord absoluto de profundidad. Los perforadores de cola habían excavado hasta la profundidad nunca alcanzada de 12.262 metros. La Unión Soviética anunció el récord, pero los demás resultados de la perforación de cola se mantuvieron en alto secreto en aquel momento debido a las tensiones entre Oriente y Occidente. Por tanto, el hecho que vamos a contarte solo fue conocido por el público en general mucho más tarde. El objetivo de la perforación del cola era nada menos que excavar lo más profundamente posible en el interior de la Tierra. Ya en la década de 1970 se suponía que el interior de la Tierra era caliente y líquido. Pero al final, nadie podía estar seguro. Nadie ha visto nunca el interior de la Tierra ni ha enviado allí instrumentos de medición. Si la suposición del umbral de basalto y granito ya había resultado errónea, también cabía la posibilidad de que las teorías en torno al núcleo líquido de la Tierra hubieran sido erróneas. En cola, por tanto, se encargaron de seguir excavando. Si los científicos rusos hubieran querido perforar la Tierra en aquel momento, solo habrían conseguido el 0,1 de la distancia total con su registro de 1982. Pero no iban a llegar mucho más lejos en cola, porque los hombres se encontraron de repente con un problema que no esperaban. En realidad, la temperatura debería haber sido de unos 100 grados a una profundidad de unos 12 mil metros. Pero poco después de que se anunciara el récord, las temperaturas en el pozo ya alcanzaban los 180 grados, casi el doble. El calor creciente sometió a los cabezales de perforación a una enorme tensión. Debido al inmenso calor ambiental, el calor de fricción de la perforación aumentó a pasos agigantados. Los cabezales de perforación se fundieron y hubo que sustituirlos más a menudo de lo previsto. Retirar las brocas de la profundidad del agujero fue un gran trabajo. Al fin y al cabo, las cabezas estaban a 12 kilómetros de profundidad. En 1992, por fin ocurrió algo que puso fin bruscamente al trabajo. El cabezal de perforación se atascó y ya no se podía sacar del agujero. No hubo vuelta atrás, el trabajo en cola se paralizó. A los científicos y técnicos se les ocurrió la idea de bajar un micrófono a las profundidades para poder determinar cuál era el problema de la perforadora escuchando el sonido. Pero esta prueba de escucha desde una profundidad de casi 13 kilómetros iba a convertirse en una experiencia espeluznante. De las profundidades salían gemidos diabólicos y ruidos que parecían voces de muertos o almas condenadas. Se desató el pánico entre los trabajadores. Muchos rusos son muy supersticiosos y la suposición de que puedan estar ocurriendo cosas monstruosas en las profundidades de la tierra está muy arraigada en la imaginación de la gente. Después de que los murmullos y gritos de las profundidades no cesaran, se dice que los trabajadores abandonaron en masa el asentamiento de perforación de cola. Los rumores de que se había perforado el infierno en el lejano norte corrieron como la pólvora por todo el país. Algunos trabajadores menos supersticiosos y sobre todo científicos permanecieron en cola unos años más, intentando sacar la perforadora del agujero. Cuando todos los intentos fracasaron, la perforación fue finalmente abandonada en 1994. Sellado y abandonado a su suerte Hoy en día los curiosos y los periodistas se aventuran de vez en cuando a cola para visitar el antiguo emplazamiento de la perforación que batió récords. El pozo ha sido sellado por los trabajadores y, a pesar de los troculentos acontecimientos, no perdieron la oportunidad de grabar el récord de perforación en la tapa. La inscripción aún puede verse hoy. El castillete ha sido parcialmente desmantelado. Los edificios circundantes están ahora en gran parte abandonados. Aunque nunca se anunció ni confirmó oficialmente lo que había ocurrido exactamente en cola, los soviéticos y más tarde los rusos evitaron la zona. Ni siquiera el descubrimiento de pequeños yacimientos de oro ha conseguido atraer a Nari al lugar supuestamente maldito. Supuestamente, en el presente ha habido planes para volver a poner en funcionamiento cola y seguir perforando allí con la ayuda de tecnologías más modernas. Grupos internacionales de investigación habían mostrado interés en ello, y también se dice que hubo negociaciones iniciales con el gobierno ruso. Sin embargo, éstas no condujeron a ningún resultado significativo. Por supuesto, se han realizado perforaciones similares en otros lugares del mundo. Un proyecto similar tuvo lugar cerca de Nuremberg en la década de 1990. La perforación infernal de Nuremberg Los investigadores alemanes rivalizaron con sus colegas rusos en la década de 1990. La cola alemana estaba situada al este de Nuremberg. Durante un periodo de cuatro años, geólogos e ingenieros perforaron allí el suelo y alcanzaron la notable profundidad de 9.101 metros. En el proceso, los investigadores volvieron a encontrarse con algo que no esperaban. Ya a 9.000 metros, tuvieron que enfrentarse a una temperatura ambiente de unos increíbles 280 grados. Esto significa que estos pioneros de la Tierra se encontraron con un calor mayor mucho antes que sus colegas de cola. También en Nuremberg tuvieron que detenerse finalmente a causa del gran calor. Sin embargo, los hallazgos desembocaron en la tecnología que hoy conocemos como energía térmica geotérmica. Cada vez más edificios se abastecen del calor gratuito de las profundidades desde que se supo que la energía geotérmica está mucho más disponible de lo que se suponía. Quien quiera utilizar la energía geotérmica para calentar un local, por lo general solo tiene que penetrar entre 70 y 100 metros en el suelo y conducir el calor hacia arriba con una bomba adecuada. En comparación, el pozo más profundo de las montañas Kifauzer tiene 176 metros de profundidad. Sin embargo, el agua que contiene no es acogedoramente caliente. El pozo se encuentra en una montaña y, por tanto, no llega al manto terrestre. En los pozos alemanes y en proyectos similares en EU, no se oyeron voces en la profundidad ni se produjeron incidentes que pudieran describirse como espeluznantes o misteriosos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la península de Kola? ¿Crees que solo hay una entrada al infierno y que los exploradores rusos la han encontrado? ¿O crees que hay una explicación natural para los misteriosos sucesos? Haznoslo saber y comparte con nosotros tus ideas y opiniones personales sobre el tema en los comentarios. Te damos las gracias por vernos y esperamos verte pronto en Mundos Ocultos. Hasta la próxima.